La nave está lista, nos vamos de marcha. Voy hacia tu posición. ¡Atención! Tropas del dominio en los sectores 3, 4 y 6. Sara. Evacuación de todo el personal. Aquí Nova, rastread la zona. Encontrad a Kerry. Equipo Bravo, recibido. Sara. ¡Atención! ¡Atención! ¿Sara? La matanza no cesará hasta que Meigs haya muerto. Voy a hacer que pague. Ya es suficiente. Olvídalo, cariño. Equipo Bravo, responded. ¿Estáis ahí? ¡Todas las unidades al sector 6! ¡Vamos, vamos! Tenemos que irnos. Ha pasado tiempo. Cómo montar en bici. Cómo montar en bici. Jim, ¿me recibes? Te recibimos. Qué regal. Me alegro de que estés viva, pero no podemos llegar hasta vosotros. Abríos paso por el laboratorio hasta el monorail. Os llevará hasta la nave de Jim. Recibido, chaval. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo? Estamos de acuerdo. Muy bien. Volvamos al trabajo. Visal. Un persecutor. Lo destruiré con una explosión cinética. Enemigos a la derecha. Cubriendo terreno. Han cerrado la compuerta. Habrá que dar un rodeo. Equipo de inserción del dominio. Ayudadnos a liquidarlos. Muy bien. Estamos de acuerdo. Reynor, Carrigan. Esta terminal de recuperación os sanará y restaurará parte de vuestra energía. Buena suerte. Yo me largo. Creo que este... Esos soldados están agrupados. Debería poder acabar con todo su saldo fulminar. ¡Despejado! ¡Vamos! ¡Vamos! Estamos de acuerdo. Se acerca otra oleada de equipos de inserción del dominio. Ahí arriba. ¿A dónde van esos? Que se vayan por su lado. Nosotros iremos por el nuestro. Tenemos trabajo. Cubriendo terreno. Casi hemos llegado al Monorrail. Nos llevará directos a la Darsena. El camino está cortado. Debéis cruzar el subnivel para llegar al Monorrail. Muy bien. Despejadme. Valerian, ¿me recibes? La ruta principal está cortada. ¿Puedes abrir la puerta lateral A-12? Sí, pero preparaos. Los especímenes Terk se liberaron durante el ataque. Sí, los percibo. Pero no creo que deba volver a controlarlos. No te pido que lo hagas. Nosotros nos encargamos. La puerta se abrirá en tres, dos, uno. Tenemos trabajo. Hay demasiados Terkling. Hay demasiados Terkling. El margen. Continúo. Despejando. Casi. 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 Kerrygan. Mis tropas controlan la central de seguridad. Procederemos a sellar las instalaciones. ¿Por qué no acabamos con esto, eh? Rendíos. ¡Tenemos un tiempo! Estamos de acuerdo. En marcha. Quieren encerrarnos. ¡Venga, preciosa! ¡Tenemos que atravesar esas puertas! Despejando. Continúo. El enemigo ataca. En marcha. Estamos de acuerdo. Muy bien. Como en los viejos tiempos. Ahora tengo el pelo más canoso. Y yo lo tengo, Master. Cierto. ¡Lo logramos! Entendido. ¡No os paréis! ¡Van a sellar la zona! En marcha. Despejando. Entendido. Un ultralisco. Provemos unas explosiones cinéticas. Despejando. Estamos de acuerdo. Esto es un desastre. Hemos salido de situaciones peores. Objetivo fijado. Hemos localizado a Kerrigan y a Rey. Cubriendo terreno. Joder, muñeca. ¿Pero cuántos sterling has creado? Es posible que me haya dejado llevar. Continúo. Entendido. Destruye los escombros. Debemos llegar a esa puerta. Estamos de acuerdo. Lo conseguimos. ¿Acaso te sorprende? Seguid. Solo queda una puerta entre vosotros y la estación del monorraíl. En marcha. Percibo efectivos del dominio más adelante. Los trabajo. Nos espera una buena pelea. Hay fer encerrados ahí dentro. Podríamos utilizar la consola para soltarlos. O para activar las defensas de gas. ¿Pero qué cojones? ¿Quién ha abierto las jaulas? Ahora, a por los Zer. Bueno, estamos mejor que antes. A por ellos. Tenemos trabajo. Continúo. Continúo. Despejamos. Estamos de acuerdo. Entendido. Bien. El monorraíl está ahí. Jim, nos retiramos. Ya estoy de camino al Imperium. Recibido, Valerian. Avísanos cuando estés en el puente. Solo quedamos nosotros, Jim. Vámonos. Cubriendo terreno. El dominio ha irrumpido en el túnel. En marcha. ¡Vámonos! Tenemos trabajo. En marcha. Estamos de acuerdo Continúo El polo raíl está acelerando ¡No os despistéis, chavales! Continúo Despejando Cubriendo terreno Despejando Entendido Muy bien Estamos de acuerdo Entendido Fuera del laboratorio estamos expuestos Debemos llegar hasta la dársena Despejando Continúo Tenemos trabajo Cubriendo terreno Muy bien En marcha Entendido Están en contra Lista para la acción Cubriendo terreno Veo la dársena Ya casi estamos Hemos trabajado En marcha Un tanque de asedio Usaré una explosión cinética Despejando Cubriendo terreno Cubriendo terreno El dominio está desplegando Un vehículo pesado en la dársena A sus puestos Mantenedlos a raya Hasta completar la evacuación Casi hemos llegado Llegamos a estos tíos Hasta la dársena Despejando Continúo Muy bien Estamos de acuerdo Cubriendo terreno Cubriendo terreno Arcángel en posición He asegurado He asegurado la dársena Tropas del dominio ¡Avanza! Jim El Arcángel Nos impide llegar A tu lanzadera Jim Mierda Sara Encontraré otro camino Date presa O tendré que matar Esta cosa sin ti Estamos de acuerdo Iniciando el ataque Entendido Objetivo fijado Lanzar cápsulas Cubriendo terreno Continúo En marcha Es hora de una explosión Mierda Entendido Estamos de acuerdo Cápsulas en camino Continúo En marcha Muy bien Tenemos trabajo Cápsulas en camino Cubriendo terreno He quitado el seguro Continúo Despejando Entendido Tenemos trabajo Despejando Rápido Jim Creo que viene otra oleada Sara Me han cortado el paso No hay manera De llegar a tu posición Coge mi nave Y vete Acabamos de reencontrarnos No pienso dejarte atrás Rhaenor Rhaenor Kerrigan Estoy en el Hyperion Ponemos rumbo al punto de encuentro ¿Cuál es vuestra situación? Kerrigan se lleva mi nave Necesito un rescate Entendido Te envío un equipo No lo fastidies Valerian Kerrigan Lo tendré en cuenta Jim, se acercan refuerzos del dominio El Hyperion está bajo fuego enemigo Y mi equipo no consigue contactar contigo Recibido Lleva del Hyperion al punto de encuentro Encontraré otra forma de escapar Nos vemos allí Nova Vaya, vaya Jim Raynor Si me hubieras ayudado Con aquel asunto de tos Quizá habría hecho la vista gorda Pero cometiste un error Muy bien, Rugita Veamos qué sabes hacer Segura el CIE en la nave de Reynor Jim? Jim! ¿Dónde está Jim? No Hemos podido evacuarlo Valerian Lo dejasteis atrás Alto Suéltalo, Kerrigan Valerian está con nosotros No hay un nosotros Sí y negativo Múltiples enemigos Dentro del perímetro Desplegad escuadrones del 3 al 9 Derecha en el casco Sector 7 Maniobra defensiva Delta 4 Todos listos para el salto Nadie irá a ninguna parte hasta que vea a Jim Escudos al 30 Fallo inminente Flota del dominio Aquí el Hyperion Alto el fuego El príncipe Valerian está a bordo Padre Sacrificará cualquier pieza del tablero Con tal de conseguir a la reina Tenemos que saltar ya Los despistaremos y volveremos a por Jim Sara Debemos trabajar juntos Haced lo que queráis Yo voy a buscar a Jim